Uy, Dios mío, qué bárbaros, qué bárbaros. Pero bueno, vamos a seguir con el programa. Ahora sí, escúchame una cosa, no solamente son los cucharables, ¿sá? Y tampoco son los que... ¿Quién gana mirando más fuerte? No, tampoco, no. En La Victoria hemos también hecho un reportaje. También hay cosas impresionantemente ricas y bellas. Y cosas que decir en este programa, por ejemplo, los mejores agachaditos en La Rica Vicky. Uy, qué rico. Sabemos que te encanta la ruta gastronómica económica y hoy te traemos dos imperdibles puntos de sabor. Prepárate para disfrutar de los sabores exquisitos de la selva y un menú andino que promete sorprender. En Sabor a Selva encontrarás una variedad de platillos auténticos de la selva que te harán agua a la boca. No es broma, las colas empiezan desde temprano y aún con tres cocineros, apenas se dan abasto para atender a todos. Hemos cacacho, guanes, chaufa y un combo de guanes. Las guaprillas moverán sus cuerpitos al copas invitándote a bailar, ellas no pueden parar. Las guaprillas moverán sus cuerpitos al copas invitándote a bailar, ellas no pueden parar. Changaraco y bailarán, la pandilla danzarán. Desde Stolo 12 a 15 soles podrás probar delicias como el infaltable ají de Cocona que viene tan sabroso que seguro vas a pedir más. Todo el público depréndete que se coman su tacachito. Si buscas un almuerzo contundente y lleno de tradición, este es el lugar indicado. Con más de 10 años en el negocio, aquí se toman en serio eso de comer bien. Un huevo, charqui, menú andino. Menú andino es papa, huevo, charqui, queso, choclo. ¿Cuánto me cuesta el menú andino? 10 soles. 10 soles, nada más. Yo quiero papita con huevo. 5 soles con 2 huevos. ¿Un huevo? 4 soles. Cada plato viene con sus témperas, como la ceñito dice, rocoto, guacatay con queso, o copa, huancaina. Todo lo que tu paladar merece. Carqui, queso, 7 soles. Aquellos 6 soles, 2 huevos, 1 queso y 2 huevos, 5 soles. Debo admitir que cuando yo me voy para la victoria, para la gamarra, para mí el clásico, papita con huevo y su choclo con queso. Con su rocotón. Qué rico, oye. Ese quicito que es rocoto con su cebolla china. Buenazo. Por ejemplo, Cristiano Mínguez, tú, por lo general, ¿qué agachadito comes? No solamente de gamarra, sino de por ahí. Porque me imagino que como gran orquesta viaja por todo el Perú, hay agachaditos en todas partes. Y siempre le metemos esa, ¿qué? Al caldo acevichado le metemos siempre. Uy, no, aparte que te levanta. Caldo de gallina siempre, o en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Es siempre, no, tampoco así. Ustedes siempre, mira, desde que me lleguescas del viaje, ha venido así, en doble. Es como un agachadito en su carro. Sí, ha tomado agachadito, sí. No, de verdad. Escucha, no es posible que se estén burlando de mí de esa manera, ¿ok? Hablando de los agachaditos, es importante, mi querido Riquichichi, tú que estás ahí, protégeme. ¡Protégeme, dice! Dame, dame energía. Es que, escúchame, tú solito te lanzas al ruedo, pues, bebe. Pero si así es agachadito. Caldo de gallina, con su acevichado y picantito. Exacto. Yo también soy de comer, cuando voy a la Victoria, sí, la papita con choclo, el huevito con choclo, con su ajicito. ¿Mercadón? Ay, bueno, sí, de todas maneras. ¿Usted también se va agachadito? ¿Cómo haces? ¿Usted puede agachar? No le digas. Agachadito se le dice el lugar a estos lugares pequeñitos donde uno va y come rico. No entra. Yo sí he ido. Sí entro, por supuesto. Sí entro. Una vez fuimos a un agachadito, ella y yo fuimos, ¿sabes qué? En un viaje tuvimos hace mil años. Ya. Estábamos, nos íbamos a Ayacucho. ¿Ayacucho? ¿Sí? Ah. Ya. Y justamente es agachadito, se para la gente ahí en el costado de la carretera, justamente, y se come el caldo, el caldo de mote, ¿no? Y era chiquitito y tenía que sentar y sentar y era agachadito realmente, ¿no? Entonces, ella comió afuera. Ah, ya. No entraba, no entraba, no entraba, no entraba. Es que la bebé es muy grande. La bebé es muy grande, muy grande. Yo es que hace poco entré, yo, ella me cargaba en las piernas. Ya, mejor cállate, oye, ya, cállate mejor. Nosotros vamos a continuar el programa y vamos a hablar de salud. Y hablar de salud es hablar de Santa Natura. Productos... Y hablar de salud es hablar de salud.